Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía acá en Contepastes. Ustedes se imaginaban una galería de arte móvil. ¿Se podían imaginar en algún momento que el arte iba a llegar al sistema Metro de Caracas? Recientemente, el domingo 27 de julio, la línea 1 del Metro de Caracas. Ustedes allí van a poder disfrutar del arte de Armando Reverón, una propuesta del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que se ha materializado de la mano del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. Su Presidenta nos acompaña el día de hoy y vamos a iniciar conversando acerca de este tema. Le damos la bienvenida a Morela Jurado, Presidenta de Artes. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, amor. Buenos días. Buenos días a todo el equipo. Gracias por invitarme. Quisiera comenzar con la iniciativa. ¿Cómo surge la iniciativa de democratizar, socializar las artes para llevarlas al Metro de Caracas? Fíjate, este proyecto tiene mucho más de tres años. Desde el Museo Alejandro Otero, donde yo estaba como directora, comenzamos las reuniones con la gente del Metro, que inmediatamente les encantó el proyecto. Pero bueno, organizando todo esto, bueno, nos llevó todo este tiempo que, bueno, se materializa ahora con el tema de Armando Reverón. Nosotros al principio queríamos hacer varios trenes con arte emergente venezolano. Como el presidente Nicolás Maduro nos regaló a todos los venezolanos y en particular a los artistas visuales de Venezuela el 10 de mayo el exhorto de colocar a Reverón, de llevarlo, de elevar sus restos mortales al Panteón Nacional y de llevarnos también a un trabajo profundo. Y como patrimonio cultural. Patrimonio cultural, toda su obra, pero además la figura de Armando Reverón tiene que ser de aquí en adelante, todos estos años, una propuesta de que todo el mundo lo conozca como el emblema cultural venezolano. Es decir, ya existía la propuesta y surge Armando Reverón a raíz de lo que ocurrió en mayo, de pasar a ser patrimonio cultural de la nación y también de acercarlo un poco más al pueblo venezolano. Entonces, bueno, eso ha sido un éxito porque verdaderamente la gente como que... Y no se lo esperaba. No, no se lo esperaba. Yo he entrado al vagón varias veces y realmente ha sido una experiencia bellísima. La gente no conoce su patrimonio. Ahora con Armando Reverón, que además se sabe dónde está su colección, que es en la Galería de Arte Nacional. Bueno, es cotidiano, esa es la idea, que Armando Reverón se convierta en un emblema de la cotidianidad del venezolano. Entiendo que tienen fichas técnicas donde hay detalles de las obras que pueden apreciar. Las medidas, las obras, el material con las que están hechas, una historia sobre quién era Armando Reverón, una semblanza de su vida, fotografías de familia con Juanita, porque a Juanita también hay que hacerle su homenaje, porque fue su compañera, fue su musa, fue su enfermera. Bueno, toda su vida estaba alrededor de Juanita y de las muñecas. Ahora, inicia con la línea 1 del Metro de Caracas, con la obra de Armando Reverón. ¿Cuál es la propuesta que viene para hablar del proyecto completo como tal? Sí, fíjate, nosotros, la idea es que nosotros trabajemos durante, para siempre, con el Metro. Vamos a comenzar con Armando Reverón, comenzamos con un solo tren de 6 vagones, pero nuestro ministro Jaiman El Trudy también nos regaló la buena noticia, conjuntamente con el ministro Fidel Barbarito, vamos a utilizar, vamos a llenar también de la luz del Caribe, 8 vagones más. Entonces, probablemente van a estar en todas las líneas, con otras obras de Armando Reverón, porque bueno, en este tren... ¿Serán obras rotativas? Sí, fíjate, nosotros en este primer tren teníamos 100 imágenes, las más emblemáticas. En los otros trenes, también de 6 vagones cada uno, vamos a desmenuzar un poco más toda la obra de Reverón, el periodo blanco, el periodo azul, el periodo sepia, vamos a incorporar toda la obra, las muñecas que son bellísimas, bueno, vamos a trabajar en todos esos 8 vagones de manera diferente con toda la obra de Armando Reverón. El tema de que haya arte en el tren, bueno, invita a la cultura, a la historia, a la identidad nacional, pero también crear esa conciencia de mantener, del mantenimiento de estas obras que estén en perfecto estado, porque no solo lo disfrutamos quienes vivimos en Caracas, sino también quienes visitan nuestro país. Claro, y además que todo aquel que se acerca al arte, el que se acerca al arte no queda ileso, es una cultura de paz. Todo aquel que es sensible, que es sensible al arte, evidentemente es un ser humano elevado, y esa es la idea. Además del metro, nosotros estamos en contacto y ya comenzamos a trabajar con la gente de los ferrocarriles que van hacia Miranda, probablemente vamos a trabajar con el metro de Valencia, y ya estamos en conversaciones hace tiempo con la gente del Ministerio de Educación para incorporar toda la obra de Reverón, incluso una visita virtual del Castillete dentro de las Canaimitas. ¿Para qué? Para que todos los niños de Venezuela puedan entrar, visitar, jugar con el tema de Armando Reverón. Acercarlos y bueno, ellos son multiplicadores de todo lo que ven, de todo lo que escuchan y de todo lo que aprenden. ¿Cuál ha sido la reacción en los primeros días de inaugurado en esa línea 1? Yo creo que ha sido fantástico, la gente no se esperaba eso, pero ahora piden más metro, piden que llenemos todo el metro de Caracas con la obra de todos los artistas de Venezuela. De hecho el año que viene ya va a ser César Rengifo, vamos también a incorporar un artista que además que es polifacético, van, porque es el año de César Rengifo, vamos a incorporarlo dentro de todas las estaciones en metro. ¿Por qué? Porque la cultura tiene que ser el eje transversal de la política pública. Hay mucho más en revolución. La cultura es la llama de la revolución. Entonces tiene que estar en toda la política pública. Nosotros estamos trabajando con Cantebé, también para las tarjetas. Vamos a incorporar con Corpoelec, que estamos trabajando también y así invitamos. Y tiene que ser un enlace permanente con las diferentes instituciones para que se puedan materializar. Sin duda, y con las alcaldías y las gobernaciones del país. Estamos abiertos a apoyarlos en todo lo que necesiten con respecto al tema de Armando Reverón, a las imágenes, a inventar, porque si no inventamos, erramos. Usted nos hablaba de incorporar los sistemas ferroviarios en San Mora, otros sistemas de metro como Valencia, Maracaibo. ¿Para cuándo estarían incorporándose? Eso en este momento es un proyecto, pero para materializarlo, ¿en cuánto tiempo? Mira, nosotros proponemos, claro, no se trata únicamente de lidar, tenemos que hacer esos enlaces, pero el 18 de septiembre se cumple 60 años del fallecimiento de Armando Reverón. Queremos que para esa fecha, de alguna manera, ya esté andando por el país esa luz del Caribe. Fíjense que yo quiero aprovechar la oportunidad de conversar con usted acerca, hablamos de la cultura, el venezolano es un pueblo solidario, así lo han manifestado en reiteradas oportunidades, en momentos difíciles, no solo para nosotros, sino también situaciones difíciles que han afrontado pueblos hermanos. En el caso de Palestina, recientemente vimos el fin de semana una movilización, el pueblo venezolano se abocó a las calles, acá en la ciudad capital, de hecho se repitieron jornadas como esta también en el interior del país. Recientemente entrevistábamos a Freddy Yañez de Fundarte, nos decía que las ganancias de Fundarte en esta última semana de la Feria del Libro también serán donadas a los niños y niñas afectados, heridos por la grave situación en Palestina. Y la cultura, por supuesto, en Venezuela no ha quedado de lado, también se ha incorporado. Fundarte es una muestra de ello, en el caso desde Iartes. Sí, fíjate, nosotros el fin de semana pasado hicimos un mural en la sede de Iartes, queremos seguirlo replicando sobre el tema de Palestina, el mural se llama Viva Palestina Libre, bueno, con todos los artistas, con los colectivos de artistas que se sumaron para desarrollar ese mural muy grande que está allí, muy hermoso. Y somos centro de acopio, sabemos que existen otros espacios, menos mal, dentro de la ciudad. Ahora, el centro de acopio de Iartes es básicamente para, hacemos un llamado a los artistas visuales, a los trabajadores culturales, no tenemos que llevar muchas cosas. Mira, al agua, por ejemplo, los niños palestinos necesitan zapaticos. Y cualquier donación, por muy poca, que a lo mejor para la persona que lo ve llevar sea, siempre va a ser un aporte. Es así, nosotros vamos a estar abiertos hasta el domingo, porque el domingo entonces sí llevamos todo eso. ¿Esto es en la sede? En la sede de Iartes se queda en frente del metro de Bellas Artes, en la salida, en la avenida México con la calle Tito Salas, un edificio de muchos colores y además está el mural de Palestina allí. Entonces vamos a estar en planta baja, vamos a estar abiertos hasta el domingo para tratar de conseguir la mayor cantidad de alimentos para niños, compota, leche, inyecciones, bueno, todo lo que se pueda llevar, nosotros estamos seguros de que ellos lo van a apreciar. ¿Van a continuar este tipo de eventos, actividades culturales, el apoyo palestino? ¿Tienen programado en los próximos días? Constantemente. Nosotros todos los martes tenemos el foro, con el foro itinerante de participación popular y estamos hablando, invitando a diferentes intelectuales para hablar, para discutir sobre el tema de Palestina. Estamos con la llamarada siempre prendida en función y en apoyo y en solidaridad con el pueblo palestino. La política cultural en los últimos años no ha parado, es decir, ha sido constante las alternativas que se brindan acá en este espacio de contrastes. Cada día se habla acerca del tema de la cultura, se profundiza en este tema. Ayer hablábamos del teatro y lo incluyo también porque existe ahora ese interés del pueblo venezolano de salir a las salas de teatro, de buscar otra manera distinta de esparcimiento. Y eso ha sido gracias a política en materia cultural, que no solo se deben implementar, sino se deben mantener. Sin duda alguna porque, como te decía antes, aquella persona que se acerca al arte siempre, nunca va a quedar ilesa, siempre va a tener un espacio de sensibilidad social, de apoyo hacia el otro. Y eso es lo que queremos nosotros. Nuestro socialismo se basa precisamente en ese eje transversal de la cultura. Morela, tenemos que despedir esta conversación. Quiero agradecer que haya compartido con nosotros, pero quiero primero la invitación de usted al pueblo venezolano, apoyar, respaldar y solidarizarse con el pueblo palestino. Y un mensaje final. Mira, mi mensaje final yo lo quiero hacer a través de un poema. La poesía venezolana es uno de los movimientos más importantes de América Latina. Y en esta oportunidad es un poema sobre Palestina. Nosotros creemos que la poesía además salva siempre. Entonces, este es un poema del poeta venezolano Luis Delgado. Se llama Padre Nuestro Palestina. Padre Nuestro Palestina, que estás en los cielos, santificados sean la tierra y el agua y el alma agua de todos los tiernos del mundo. Venga a nosotros tu reino, reino piadoso para las niñas, para los niños, y las madres y los padres y los abuelos. Hágase tu voluntad de amarnos y protegernos, pues todo mal que hacemos, te lo hacemos a ti. Así en tu tierra palestina, africana o de América Latina, como en tus cielos. No nos dejes caer en la inacción. No nos dejes callar ninguna crucifixión. Y líbranos del mal, del fariseísmo y el racismo, del fascismo y del nazismo, del sionismo y del capitalismo. Amén. Morela, gracias por acompañarnos este día. Morela, jurado, es presidenta del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Hoy también se cumple 404 años en el Santo Cristo de la Grita, en el Estado Táchira. Hacíamos un contacto hace rato y estoy seguro que muchísimos de los venezolanos que se encuentran allí el día de hoy están orando por el pueblo palestino. Bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes de ese programa que ya está en ejecución, Arte en Tren, que se inició el domingo 27 de julio, que estamos seguros será próspero, que estará en el metro de Caracas, que está en el sistema ferroviario Ezequiel Zamora y que se unirán más espacios para llevar esa galería de arte móvil al pueblo venezolano, democratizar las artes. Nosotros vamos a hacer una pausa que encontraste. Al regreso seguiremos hablando de cultura. Nos acompañarán habitantes del municipio Sucre del Estado Aragua, de Cagua. Estarán acá. En 12 minutos no se parten de nuestra sintonía.